Montemaría presenta a Padre Rayito, Padre Jorge, y Madre Arely. En de familia en familia. Bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Gracias por continuar con nosotros en esta programación de Montemaría Radio y Televisión recordándoles que Dios es amor y te ama y dando gracias a Dios por otro hermoso día que nos concede, otra oportunidad que nos regala, dándole gracias a Dios por este nuevo mes que estamos iniciando y agradeciéndole por el mes que hemos terminado, por todas las bendiciones que hemos recibido y aquellos que aún no hemos recibido también, dándole gracias por lo bueno y también por aquello malo, como dice Santo Jo, ¿verdad? Si acepto de Dios los bienes, no voy a aceptar también los males, claro que sí. Bueno, gracias también a cada uno de ustedes que nos permitan entrar a cada uno de sus hogares agradeciendo sus granitos de arena que hacen posible que esta programación continúe saludando a todos nuestros hermanos a través de internet, a través de la radio, de la televisión, a través de los diferentes canales que bajan esa señal de Montemaría. Muchísimas gracias, saludos a nuestros hermanos de México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Suecia, también por ahí, gracias a Costa Rica, Colombia y Francia. Muchísimas gracias por compartir con cada uno de nosotros. Nuestros números en cabina, 689-7390, 689-7391 y 689-7392 a través de internet www.montemaria.org, a través de internet www.montemaria.org y con muchísimo gusto pondremos sus intenciones y necesidades en presencia de nuestro señor Jesús Eucaristía. Y por aquí tenemos, ah, bueno, nuestros números allá en casitas arados corazones, área 619-420-15-38 y 619-420-14-28. Y por ahí en Denver, Colorado, muchísimas gracias, eso es lo que ahí voy a buscar ahorita, doña Pili, está más presta que un calcetín de abonero, dice padre rellido. Dice, también tenemos en, tenemos área 720-229-5642, área 720-229-5642, ahí en Denver, Colorado, y con muchísimo gusto también doña Pili nos hace llegar sus intenciones. Y esas son las formas que ustedes tienen para hacer llegar sus intenciones. Recuerden la misa de 12 de mediodía, es por la divina providencia y más, y principalmente en este día, ¿verdad? Primero del mes. Y bueno, el día de hoy también, celebrando el día del trabajo, descansando, que no se desgaste, bueno, y saludando y felicitando a nuestros hermanos que nos está, que, perdón, que cumplen años el día de hoy. Tenemos aquí una chiquitina que cumple siete añotes, Arlet Vaca, también, gracias, y también tenemos aquí a doña Anita Morales Gutiérrez, que cumple años el día de hoy. Por aquí, yo creo que anda por allá afuerita, y pedimos también por el eterno descanso de Rita Duarte Félix. Y bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y antes de dar inicio con ese segmento, vamos a dar, a encomendarnos a nuestra Madre Santísima, principalmente también en este mes que estamos iniciando, es de María, es de nuestra Madre Santísima, y decimos, Señor Jesucristo, que tu poderosa sangre de liberación, sanación y redención, derramada por nosotros, combata al enemigo de mi alma, en mi cuerpo, mente y espíritu. Aleja de mi ser todo darte incendiario y venenoso del maligno. No nos dejes caer en tentación por tu gloriosa sangre redentora, y líbrame de todo mal. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, daré que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y minillorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de ese destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira propicio al pueblo que a clama, y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios, de San José y su esposo, y de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, y de todos los santos, escucha misericordioso y benigno en las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores, la exaltación de la libertad de la Santa Madre Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sed nuestro amparo contra la maldad y las hechanzas del demonio, reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Corazón Sacratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Padre mío, Papá Dios, ayúdame a encontrarte, ayúdame a encontrar mi camino, mi destino final que eres tú. Tú eres el principio y el fin, tú, Padre mío, lo eres todo. Eres la fuente de vida, la fuente de la eternidad, la fuente de la esperanza y la fuente de todo mi ser, Abba, Papá Dios, mi todo. Amén. Oremos por nuestro Santo Padre, oremos por nuestro Papa Francisco, que el Señor lo proteja y le dé vida y le haga bienaventurado en la tierra y no sea entregado en la voluntad de sus enemigos. Amén. Y bueno, así vamos a dar inicio con este segmento de Familia en Familia. También felicitar a nuestros hermanos que el día de hoy lleven por ahí el nombre de San Benito, creo, ¿verdad? El día de hoy nos presentamos, señor Pino Miranda. Bueno, vamos a escuchar el Santoral del día de hoy. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Bueno, aquí yo llegando después de llegar aquí barrido, pero bendito sea Dios, podemos compartir con todos ustedes y saludar pues a nuestros hermanos que nos acompañan y ya madre Teresita, pues se los saludó, compartió y pues les hicieron el momento de oración. Y bueno, hoy tenemos pues una celebración muy importante dedicada a San José, pero hay dos celebraciones de San José, el 19 de febrero, que es, ¿no es de febrero? Yo les digo que no sé ni en qué día vivo, ¿verdad? Es marzo. Miren, yo no me sé ni fechas, ni citas bíblicas, y antes sé cómo me llamo. Bueno, 19 de marzo, que está dedicado a San José como el Padre de Jesús. Pero está también la parte humana hermosa que es la parte de trabajo. Y pues se considera a San José patrono también de los trabajadores, ya que pues es, incluso esta es el, la celebración que tenemos hoy, San José obrero. O sea, que no esperaban que porque era el papá de Jesús y era encomendado por Dios, pues se le iba a dar todo peladito y a la boca, ¿sí? Así, pues nada más él pedía y los ángeles le servían. Y como todo es para el Hijo de Dios, pues ¿saben qué? Muévanse porque, no, no, él, esa, este, ¿cómo se llama? Esa, pues responsabilidad la asumió desde su naturaleza humana. Y eso es hermoso porque muchas veces nos hace falta nosotros entender todos los elementos que van a ayudarnos a vivir también el área humana, el área laboral. Pero no podemos desligar una de la otra. Esto, pues obviamente nos plantea, incluso hoy, primero de mayo y es inicio de semana, también estamos con esta devoción a la divina providencia. Y hay dos elementos que se conjugan a nuestra oración, que son la parte laboral y la parte espiritual y que en San José se tiene de una manera muy hermosa. ¿Cuál es la parte laboral? Que tu divina providencia se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, que son los tres elementos que se hacen al momento de la oración, al trisagio, no, el trisagio a la divina, a la divina providencia. Es todo lo que el Señor provee para nuestro bienestar, pero la divina providencia, óiganlo bien, también va a proveer todo lo necesario para nuestra salvación. O sea, nunca puede ser el aspecto laboral, el aspecto humano contrario u opuesto a esta parte, que tu divina providencia se extiende en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y la otra parte que es fundamental, ya a la hora de la muerte, el santísimo sacramento. Entonces, creo que hoy providencialmente se juntan estas dos momentos, a la divina providencia, San José Obrero y retomando pues este ambiente. Entonces, tenemos que ver cómo la parte humana, la parte de la providencia que Dios siempre está ahí para ayudarnos, pero a veces la avaricia, la envidia y todos estos elementos del poseer, del tener, de estar, cómo se llama, de estar muy interesante en el planteamiento de lo que es la necesidad de trabajar, la necesidad de vivir, pues estos aspectos de, oye, tengo que trabajar, tengo que mantener a mi familia, tengo que pagar taxes, tengo que, pues tantas, tantos aspectos que constantemente, pues ahí están y que nosotros, pues creemos que están peleados uno con la otra. Incluso hay gente que parafraseando a nuestro Señor y utilizando en un aspecto muy negativo, hasta el mismo Jesús, dar al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. Sí, no quiere decir que esté peleado la vida laboral con la vida espiritual, ni con la salvación de tu alma. Todo lo que Dios provee, oíganlo bien, siempre será para nuestra salvación. Todo lo que el Señor provee es lo más trascendente, siempre será para que cuando tú lo vivas, cuando tú lo tengas, es para que encuentres la salvación de tu alma. Si no lo hacemos así, pues obviamente, pues lo que debía haber sido para ayuda de nuestra alma, termina por ser un instrumento de Satanás para alejarnos de nuestra salvación. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que estar atentos, hay que saber, comprender qué es a lo que se refiere nuestro Señor, cuando nos da lo necesario para salir adelante. Sí, y que pues de alguna manera, pues está que a veces le damos tanta prioridad a lo material, al trabajo, que no puedo hacerlo a un lado, porque sería como deshumanizarme, pero tampoco puede ser tan importante que me quite la parte de la salvación del alma. A la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. Incluso uno de los patronos, uno de los patronatos, no patronatos, ¿cómo se llama? Atributos que se le ha dado a José, es el patrono de la Santa Muerte. Y no me estoy refiriendo a la Santa Muerte como la utilizan los adoradores de la Santa Muerte, que no es otra cosa que Satanás, sino me estoy refiriendo a ese momento donde José, por tradición, se sabe o se ve que va a morir a los lados o al lado de la Virgen María y del Señor Jesús. Entonces, qué muerte tan hermosa, una santa muerte o una muerte santa, para que no se, vamos a llamarle mejor muerte santa, para no confundirnos con lo que, pues esta desviación que le han llamado la Santa Muerte. Pero creo que es hora de una pausa, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, estamos en su programa de familia, en familia. Muy bien, muy bien, muy bien, estábamos meditando, estábamos oyendo sobre, pues este ámbito de lo que es Señor San José, un hombre de fe, un hombre que va a ser transformado por esa experiencia de Dios, pero no lo sacó de su contexto humano, no lo sacó de su contexto de esposo, de padre, de responsable de la salvación y protección, protección y salvación de su hijo, cuando acuérdense, lo querían matar y es aquel hombre que va a tomar, pues esta responsabilidad. Entonces, es la responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y el padre adoptivo o padre putativo del Señor San José. De hecho, no sé si ustedes sepan por qué se le llama Pepe a los Josés, porque al Señor San José se le abreviaba P.P, padre putativo. Entonces, según me contaron, no sé si hasta dónde sea verdad, pero de ahí viene el nickname, no el apodo, es, sí, nickname le llaman los ingleses de José, le llaman Pepes, sí, obviamente, y es donde, pues, se le atribuye muchas cosas al Señor San José. Una de las cosas es su amor a la Virgen, su amor al Señor Jesús, pero es precisamente por su amor a la palabra, por su obediencia a la palabra. El Señor San José, pues, algo muy interesante, no tenemos ninguna palabra en todo el Evangelio que haya dicho el Señor San José. No hay ninguna referencia de una expresión, de algún comentario, de alguna queja, de alguna oración, nada, no tenemos nada registrado, sí, y ahí es por eso que también se le conoce como el santo del silencio. Claro, no quiere decir que no hablara, no quiere decir que no compartiera y hablara con María o con Jesús, pero solamente se conoce por sus obras, por su acto de fe, por su obediencia. Entonces, creo que es una enseñanza para que nosotros la apliquemos en nuestra vida diaria. Hablamos mucho y actuamos poco. Y entre más, dice, entre más uno habla, más se compromete. Pero el ejemplo que tenemos y la enseñanza que tenemos precisamente del Señor San José, pues es, tenemos que hablar menos y trabajar más en los dos ámbitos a los cuales el Señor nos invita. En este mundo, hacer de este mundo mejor, proteger a nuestros seres queridos, proveer lo necesario, pero nunca, nunca lo que voy a proveer, lo que voy a trabajar puede ponerse en oposición a la salvación del alma. Y ahí, pues, creo que sería interesante ver a los esposos, a los padres y a los solteros también, que se abocan tanto al trabajo, se abocan tanto a esa necesidad de estar, trabaje, 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 y van perdiendo la otra parte de la divina providencia, que es la salvación del alma. Dios, todo lo que provee, lo va a hacer para la salvación del alma. Tu trabajo, tu casa, tu vestido, tu sustento, todo tiene siempre esta finalidad, que te lleve a la salvación de tu alma. El problema es que cuando nosotros no nos damos cuenta de esto y a veces tomamos trabajos o acciones que nos van a proporcionar una remuneración, un placer, un poder, pero que pone en peligro o de plano nos aleja de la salvación, entonces ahí podemos decir que eso ya no es de Dios. Así de simple, ya no forma parte esto del plan de Dios, ya no es de la divina providencia, ya no es proveer lo necesario para que seamos, este, esos hombres, esas mujeres, esos seres humanos, perdón, a, este, este, cómo se llama, a, en la, en la trabaja, en el trabajar en la salvación del alma. Así es que cuando el ser humano trabaja y el ser humano busca la salvación, está imitando, pues, al Señor San José. Y hay muchas oraciones, este, súplicas, oraciones que se hacen a Señor San José. Por ejemplo, tenemos estas oraciones de súplica que se hacen, aquí encontré una, dice José, dulcísimo y padre amantísimo de mi corazón, a ti te elijo como protector en vida y en muerte. Por eso les decía, patrono de la muerte santa. Y consagro a tu culto este día, recompensa y satisfacción por los muchos que van a mente dado al mundo y a sus vanísimas vanidades. Yo te suplico con todo mi corazón que por tus siete dolores y goces me alcances de tu adoptivo hijo Jesús y de tu verdadera esposa María Santísima, la gracia de emplearlos a mucha honra y gloria suya. Y en bien y provecho de mi alma. Aquí es donde se juntan estos dos elementos, el trabajo y el alma. Alcánzame vivas luces para conocer la gravedad de mis culpas, lágrimas de constricción para llorarlas y detestarlas, propósitos firmes para no cometerlas más, fortaleza para resistir a las tentaciones, perseverancia para seguir en el camino de la virtud, particularmente lo que te pido en esta oración. Y aquí es donde se hace la oración, la petición normalmente. Y una cristiana disposición para morir bien. Esto es, santo mío, lo que te suplico. Y esto es lo que mediante tu poderosa intercesión espero alcanzar de mi Dios y Señor. A quien deseo amar y servir como tú lo amaste y serviste siempre, por siempre y por una eternidad. ¿Sí? Y bueno, hay muchas formas. Está la consagración a San José ante las tribulaciones, visitas al Señor San José. Entonces, bueno, hay diferentes maneras en las cuales nosotros, como todo santo, también hay una novena que se inicia nueve días antes de este, ¿cómo se llama? De la, de la fiesta, la fiesta patronal que se llama, pues es lo que nos va, nos va a trabajar. Ahora, si quisiéramos ver cualidades, virtudes de nuestro Señor, de nuestro Señor, siempre nos puede ayudar para que él como ser humano, y repito estos dos aspectos, laboral, o sea, hoy celebramos a San José obrero, pero no podemos deslindarlo de la, del área espiritual, la salvación del alma. Entonces, ¿cuáles son algunos de los aspectos muy prácticos de virtudes que el Señor San José tenía y que nosotros podemos meditar? Uno, el protector. Va a ser el protector de su esposa y de su hijo. Toma al niño y a tu mujer y llévatelos porque Herodes quiere matarlos. No me acuerdo la cita bíblica, pero sé que está ahí y habla precisamente de esta acción, dispuesto siempre a la protección de sus familias, de lo que Dios le ha encomendado. Protección física y protección del alma. Así es que cada uno de nosotros cuidemos y trabajemos en estos dos aspectos, especialmente los varones, por favor, cuidar, proteger el área física, o sea, y aquí cuando digo el área física, me estoy ¿cómo se llama? Me estoy refiriendo a todos estos elementos que van a implicar pues comida, techo, no sé, ropa, estudios, o sea, es esa área de protección. Pero también está el área del amor, el área de los sentimientos, sí, el área del diálogo, porque a veces los papás o los esposos no hablan, no platican, simplemente proveen, pero se vuelven como unas maquinitas, sí, maquinitas, unos burritos que están trabaje, 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 pero que este, pues no, no hace esta, pues esta otra función de diálogo, de protección en el área sentimental y ya no decir en el área espiritual. Y cómo, cómo se hace esta protección, bueno, la confesión, el primero que tiene que ir a confesarse es el papá, el esposo, primero que tiene que estar en oración es el esposo, el papá, el primero que tiene que estar siempre discerniendo sobre la, la, el camino que hay que tomar en función del, la responsabilidad de proteger a su familia es el esposo, cuántas decisiones son egoístas en el varón, porque siempre piensa en él, no piensa en el, en, a veces en la familia. Un ejemplo muy, muy simple, si ustedes quieren, pero que puede ser muy gráfico, cuando un hombre gasta por lo regular, no gasta en beneficio de la familia, por lo regular. Sí, obviamente compra las cosas o le da el dinero a la esposa, pero cuando tiene a un extra, un extra, sí, y se hace un gasto, es más hacia él, en cambio la mujer, por lo regular, cuando hace normalmente, aunque hay sus excepciones, lo hacen para toda la familia, o sea, un beneficio para toda la familia. Y ahí es donde a veces meditemos un poquito, cuando se tiene la posibilidad, se compra, por ejemplo, un equipo para oír mejor, para ver mejor el fútbol, o este, no sé, sus, sus vicios como el alcohol, el cigarro, está pensando más en él. Y esto, pues, es uno de los elementos que, como buenos cristianos, tenemos que cuidar y no caer. Entonces, esta es una de las virtudes que hay que meditar y que hay que asimilar del Señor San José y que incluso pudiéramos pedirle, pedirle que nos conceda, pues, esta, esta realidad, ¿no? De ser, pues, hombres y mujeres de protección. ¿Qué otro elemento va a ser muy importante dentro de la vida del Señor San José? La de formar una familia, ¿sí? Señor, Dios le llama para formar una familia, María y el niño que viene en camino. Pero es una familia que en un primer momento podríamos llamar una familia disfuncional porque es madre soltera y lo que hace ahí el Señor San José es proteger y aceptar, ¿sí? Es precisamente el cuidar. Y aquí hay muchos hombres que merecen todo mi respeto, este, todo mi cariño, toda mi admiración y agradecimiento, es precisamente aquellos papás que no son papás biológicos, pero que son aquellos que cuidaron, aquellos que trabajaron, aquellos que, este, mantuvieron, aceptaron, amaron y formaron una familia con esa mamá soltera, ¿sí? O con esa, ese hijo que no era suyo y que fue producto de una infidelidad, pero asume esa paternidad, asume esa, esa, pues esa carga, pero que después se vuelve, pues parte de su vida. Entonces, formar familia, no destruir familia. Esto es algo que lo, el, el, el ser humano, el varón, tenemos que entender y asimilar muy bien para no caer en esa destrucción, en esa inmadurez, en ese daño. Entonces, formar familia, esto es algo que el, el, el varón tiene que hacer. Obviamente, también la mujer, no es solamente privativo del hombre, ¿sí? Otra, otra virtud, otra cualidad del Señor San José es su amor a Dios, padre, y su amor a Dios, hijo, y su amor a su esposa. O sea, son elementos y obviamente, y el dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque es Dios quien le llama y es el Espíritu Santo quien lo guía y todo por amor a esa criatura que no es suya, pero que ella acepta, que él acepta como suya, que él va a asimilar, que él va a querer, que él va a amar, que él va a cuidar, que él va a abrazar, que él va a proteger y que va a alimentar y ayudar para que se dé, ¿sí? Entonces, esta realidad, estos dos elementos van a ser fundamentales. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, a ver si hay un canto al Señor San José y regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso y estamos hablando de el Señor San José. Algunas de las virtudes, algunas de las herramientas de vida que tuvo el Señor San José y que, pues, nosotros tenemos que meditar en ellas. Hablábamos de su ser protector, de su amor, bueno, a formar una familia también, de su amor al padre y al hijo, el padre porque lo escucha y lo obedece, al hijo porque lo protege, al ama y al Espíritu Santo porque es quien lo va a dirigir. Y uno de los elementos que no podemos negar, no está en ninguna parte, pero es obvio, la presencia del Señor San José en el hogar, en la familia de María y de Jesús. Y es precisamente la tradición nos enseña que ya murió de grande y murió al lado del Señor Jesús y de su mamá, la Virgen María, de su esposa, la Virgen María. Y es precisamente esta, esta presencia de José en el hogar, es algo que lo cual muchos padres han perdido, no han entendido y terminan, pues, desgraciadamente pensando que con darle de comer y ahí es donde vamos nosotros a descubrir la falta de la presencia de un papá, de un esposo, donde dan de comer, dan lo material, pero no dan el área sentimental y mucho menos el área espiritual. Y es precisamente lo que hoy pues queremos pedirle al Señor San José que nos ayude a cada uno de nosotros a ser como tal. Otro aspecto, y hay una película que me encantó y se las recomiendo, es Courageous, Valientes, es una película cristiana, pero con un mensaje, precisamente ser el líder espiritual de la familia, ser el líder espiritual de la familia, que es precisamente como sacerdotes de la familia, tienen que dar lo sagrado, sacerdote, sacer es lo sagrado y dote el que da, el que da lo sagrado, ese es el sacerdote y todos estamos llamados a ser sacerdotes desde nuestro bautizo. Si está el sacerdote ministerial, que es los que somos ordenados en esa línea, en ese sacramento, pero cada uno de ustedes también son sacerdotes y tenemos que ser varones líderes espirituales. No, eso es para viejas, no, pues eso es para los niños y desgraciadamente como líder, eres un líder en tu casa y si ese líder no reza, si ese líder no está de rodillas, tus hijos tarde o temprano ya no van a querer ir a la iglesia, ya no van a querer ir al catecismo, ¿por qué? Porque pues desgraciadamente lo que se da es la incapacidad de poder responder a lo que es las exigencias de la vida de oración, de la vida de fe, ¿por qué? Porque el ser humano termina pues guiándose más por lo que ve que por lo que tiene que realizar y ahí, bueno, pues hemos visto y seguiremos viendo muchas carencias en las personas que no entienden esa responsabilidad de ser líderes espirituales, líderes que trabajen en la salvación de los que Dios les ha encomendado. Entonces, tenemos que nosotros a través de esto ir trabajando, ir viendo en este liderazgo, ¿sí? Y obviamente el señor San José va a conducir a su familia en un camino de protección física, pero también en un camino de protección espiritual. Es una vida de oración, tiene que ser el líder en la oración, un líder en la oración, cuidadoso ante las necesidades de la familia, repito, no solamente materiales, un diálogo, una comunicación con su familia, acuérdense ese pasaje, tu padre y yo te hemos estado buscando, probablemente San José fue el que le dijo a María, ve y habla con él. En ese sentido porque, pues a lo mejor estaba bastante molesto, bastante este, pues alterado, ¿no? Por la pérdida, estaba perdido Jesús, es el proveedor, el providente y pues es, bueno, son muchos aspectos de las virtudes del señor San José que ya no alcanzamos, pero rápidamente tenemos alguna participación de nuestros hermanos que se han comunicado a través de nuestra página. Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo se llama el libro que estamos escuchando? Pilar Belás, este es de las nueve treinta y ocho, no sé, ¿qué estaban? ¿Perdón? Ah, ya, ok, a las diez y dieciocho, todas las de las diez contestaste? Ok, entonces a las once. ¿Todas las demás son intenciones para la misa? Ah, ok, por eso yo decía. Bueno, todas son para la santa misa que pondremos con mucho gusto para este momento que voy a celebrar. Y no se les olvide también que estamos en retiro, sacerdotes, ahorita está un grupo, la mitad del clero está en retiro, el señor obispo nos invita a que trabajemos en en oración, sigamos en oración, intercesión por nuestros sacerdotes y que el miércoles hagamos un ayuno por los sacerdotes que están en retiro. La próxima semana iremos otro grupo, la segunda mitad del grupo de sacerdotes. Muchísimas gracias, que el señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circulen estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Gracias por tu atención. De familia en familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama.